Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En el Consejo Nacional Agropecuario se mostraron a favor del Plan de Trabajo para el Sector Agroalimentario encabezado por Claudia Chembao, asegurando que se enfoca en atender las áreas de oportunidad más urgentes dentro de este sector. En la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ya están listos para establecer un diálogo con las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas para el siguiente sexenio, con el objetivo de incrementar el presupuesto federal otorgado al CENACICA para potenciar la protección de la sanidad animal. México, Canadá y Estados Unidos firmaron los términos de referencia del Comité de Salud Animal de América del Norte, con los cuales se busca dar seguimiento a las estrategias sanitarias conjuntas para garantizar el comercio agroalimentario seguro en la región. El GCMA reportó que si bien hasta abril las importaciones mexicanas de granos experimentaron un crecimiento interanual de casi 20%, debido a un mayor consumo durante este periodo, el valor de dichas compras disminuyó en más de 16%. Se registró en Estados Unidos el tercer caso de influenza aviar H5N1 en humanos relacionado con el actual brote en vacas lecheras. La incidencia ocurrió en un establo de Michigan, entidad en la que previamente ya se había reportado una incidencia en personas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.